Música Solo soñando y pensando en ti, solo soñando y pensando en ti Ahí nació mi inspiración y en cada beso te digo que dice mi corazón Y en cada beso te digo que dice mi corazón Gloria linda de mi amor, eres mi único querer Gloria linda de mi amor, eres mi único querer Muñequita te pido, no te vayas a perder Muñequita te pido, no te vayas a perder Y aunque no te puedo dar, y aunque no te puedo dar Mi canción te ha de llegar Si es verdad que me has de amar, pues intenta lo esperar Si es verdad que me has de amar, pues intenta lo esperar Música Gloria linda de mi amor, eres mi único querer Gloria linda de mi amor, eres mi único querer Muñequita te pido, no te vayas a perder Muñequita te pido, no te vayas a perder Y aunque no te puedo dar, y aunque no te puedo dar Mi canción te ha de llegar Si es verdad que me has de amar, pues intenta lo esperar Si es verdad que me has de amar, pues intenta lo esperar Si es verdad que me has de amar, pues intenta lo esperar